Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de tarde en la que trataremos de abrir un poco la luz al urbanismo colaborativo. Yo soy Patricia Fernández, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y voy a ser la moderadora y os voy a presentar a los ponentes y acompañantes de esta mesa redonda. Voy a empezar por orden. Tenemos aquí a Tomán Gotti, que es profesor emérito en el Centro de Políticas y Planificación Urbanas de Hunter College y en el Centro de Graduados de la City University de New York. También se ha desempeñado como director del Centro Hunter College para la Planificación y el Desarrollo Comunitario. Tiene libros recientes, numerosas publicaciones, ponente, urbanista, con lo cual tenemos aquí un gran experto. Luego tenemos a Isabela Vázquez, que ha trabajado siempre en urbanismo en diferentes entornos. Es investigadora en la ETSA, como coordinadora de proyectos y estrategias territoriales en la Comunidad de Madrid, proyectos urbanos y de integración de urbanismo, movilidad y medioambiente en el Ministerio de Fomento. Como consultora de GA21, una experiencia de modelo de empresa innovadora que contribuyó a crear en 1995 y ha desarrollado proyectos locales e internacionales para ciudades como Vitoria, San Sebastián, Barcelona, Madrid, entre otras. En estos proyectos enfocados siempre desde el compromiso con la sostenibilidad social y ambiental, GA21 ha integrado siempre la participación como vector de calidad a añadir en rigor técnico. Por ello, el CESCAE le concedió en 2017 la medalla a una trayectoria pionera que ha creado Escuela de Nuevas Generaciones de Arquitectos. Luego tenemos a John Aguirre, miembro de Paisaje Transversal, arquitecto urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con la especialidad de urbanismo, planeamiento y medioambiente. Ha colaborado con algunos de los más prestigiosos profesionales de urbanismo de España, como Ramón López de Lucio, José María Zquiaga y Orne Job Pastor, arquitecto. Su campo de especialidad son las herramientas digitales y su aplicación a los proyectos urbanos, procesos participativos y de autonomía social. Socio fundador de Paisaje Transversal, desarrolla las labores de coordinación de comunicación. Además, dentro de la oficina ha dirigido, entre otros proyectos, de reactivación de equipamientos en Zaragoza y de consultoría en Donostia San Sebastián. Bienvenido también. Y en último lugar, que no el menos importante, tenemos a José Luis Infanzón, también compañero arquitecto urbanista. Ha sido desde el año 2001 hasta el año 2012 profesor asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Desde esa fecha hasta la actualidad es profesor a tono en la misma universidad. Autor y director de varios proyectos de diferentes escalas, diseño mobiliario, arquitectura, diseño urbano, planeamiento. Ha sido subdirector de proyectos singulares del área de urbanismo y vivienda entre 2009 y 2010 del Ayuntamiento de Madrid. Director de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid entre 2011 y 2015 del Ayuntamiento de Madrid. Y actualmente es el director general del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues una vez presentados los ponentes, lo primero que os voy a pedir es que hagáis una breve introducción de cuál es vuestro papel en esto del urbanismo colaborativo y luego ya hacemos unas preguntas y también preguntas al público. Entonces, si quieres, Isabela, empiezas tú. La primera, mi papel en esta mesa redonda creo que es un poco trasladar una sesión que tuvimos en el COAM, en el Colegio de Arquitectos de Madrid el pasado jueves, en el cual coincidimos también Jorge, de Paisaje Transversal y yo. Entonces, estuvo bien porque fue una… o sea, estábamos pues una consultoría, una empresa, un equipo que llevamos muchos años, como 25 años trabajando en estos temas con una amplia experiencia, pero con un equipo emergente y absolutamente potente y poderoso que está ahí tomando un poco el relevo de las cosas. Pero lo más interesante de todo fue que estaba también Fernando Porras, que es un estudio, digamos, bastante convencional de estos estudios de arquitectura que lo ganan todo y que están haciendo puentes en Shanghái, y que estaba absolutamente como de acuerdo con que el urbanismo o es colaborativo o no puede ser. Entonces, a mí casi eso es lo que había varias personas que están aquí, estaban también en esa sesión y casi lo que me pareció más importante no fue que Paisaje o GEA estuvieran de acuerdo con el urbanismo colaborativo, sino que Fernando presentó sus casos y consolidaba un poco nuestra visión de las cosas. Eso es un poco de lo que quería hablar aquí. Bueno, pues en lo que a mi papel respecta, también es un poco la visión que evidentemente es muy influenciada por los grandes GEA21 y tantos otros profesionales. Nosotros, como Paisaje Traversal, pues llevamos también unos diez años de trayectoria, cien proyectos. Voy a hacer un poco como Paco Umbral, Francisco Umbral, y en realidad un poco creo que tengo que hablar de mi libro. Bueno, acabamos de publicar un libro que se llama Escuchar y transformar la ciudad, Urbanismo colaborativo y participación ciudadana, y bueno, en el que explicamos un poco las diferentes metodologías y nuestra aproximación a esta idea del urbanismo colaborativo en diferentes escalas, desde el espacio público hasta el territorio. Entonces, bueno, nuestra visión también siempre ha sido muy de cómo tenemos que definir un nuevo rol de urbanistas, más como mediadores entre los agentes y también cómo la participación ciudadana es un vector fundamental para la construcción democrática de la ciudad, pero que también nuestro rol como urbanistas es el saber analizar desde una perspectiva técnica y saber combinar ese análisis de la sostenibilidad urbana con la participación ciudadana para proponer soluciones y mejoras concretas, también ser capaces de pasar de la protesta a la propuesta, que es un poco el vector que entendemos que también debe regir como el urbanismo colaborativo. Hola, buenas tardes. Quizás mi visión es más enfocada al punto de vista de la administración, porque en los últimos años básicamente mi trabajo ha estado vinculado a la administración municipal en las distintas escalas del planeamiento, en las distintas escalas del urbanismo, teniendo en cuenta que la ciudad siempre es una construcción colectiva. Lo que pasa es que la clave quizás del nivel de colaboración o el nivel de participación dentro de la construcción de la ciudad está en definir la escala en que esa colaboración se produce. Y en los últimos años, sobre todo, quizás mi mayor dedicación ha estado en el espacio público y creo que ahí es donde la colaboración, la participación y la construcción colectiva tiene un papel fundamental, porque el espacio público es probablemente el elemento más democratizador de una ciudad, es el espacio de todos. Durante mucho tiempo el espacio público se concibió exclusivamente como el soporte de la movilidad, pero el espacio público también es el lugar de la convivencia, el lugar del ocio colectivo, el lugar de introducir la naturaleza en la ciudad, pero sobre todo en toda la historia ha sido el lugar de expresión de los conflictos, expresión de los conflictos y el intercambio. Y creo que ahí es donde se dirime el verdadero sentido de la ciudad, en la construcción del espacio público. Bueno, gracias por invitarme. Yo nací en Nueva York, todavía vivo en Nueva York, pero porque hablo español, he vivido muchos años en América Latina y he trabajado 50 años en cuestión de participación y urbanismo, pero entré a trabajar en esto primero como activista. Empecé con las luchas para la vivienda justa, empecé con las luchas contra el desalojo de los barrios más pobres en la ciudad de Nueva York y en todas las ciudades de América. Y finalmente terminé con un doctorado en urbanismo. No soy arquitecto, no soy diseñador. y es una distinción muy importante porque para mí la colaboración, participación, solo tiene sentido con la perspectiva de un urbanismo, pero con una vista al futuro de 100, 150 años, a largo plazo. En ese sentido, soy urbanista y activista, 100%. El problema que siempre hemos encontrado es la planificación a corto plazo, basado en un proyecto o dos proyectos. y he tenido la suerte de participar en el movimiento para planificación a nivel de barrios en la ciudad de Nueva York. Hemos producido, hemos, digo, yo no solo, ni siquiera he participado en todos, pero hemos hecho más de 100 planes de barrios que nacieron desde abajo, nacieron de los movimientos. Algunos radicales y otros no muy radicales, algunos muy conservadores, pero ha sido una experiencia muy importante y nos ha enseñado que se necesita hacerlo en cantidades en toda la ciudad y por un largo tiempo, porque hemos luchado 20 años para establecer, institucionalizar el proceso de planificación de barrios y hemos fracasado por la política a corto plazo que ha ganado y siempre gana, porque su perspectiva es de una elección a la próxima. Pues, hablando un poco con lo que dices, si haces un urbanismo a largo plazo, eso no puede generar frustración. O sea, en el proceso de participación, al final los agentes que intervienen, aparte de los técnicos que pueden pensar más a largo plazo, la administración también piensa a largo plazo, pero el ciudadano, que es el que interviene en ese proceso participativo, si no lo ve, no puede generarle frustración. Eso se lo pregunto a Tony y a vosotros también. Sí, la frustración es enorme. Y el peligro es que cuando se ve que hay un plan comunal que cuesta dos o tres o hasta cinco años prepararlo, después se echa la basura. Entonces, eso se puede leer como fracaso. Yo lo leo también de punto de vista de un momento de aprender. Y hemos publicado muchos planes precisamente para mostrar lo interesante y bueno e importante que ha hecho la planificación desde abajo. Hay otro tema que es muy importante, que ahora en la ciudad de New York está en la costa. Hay el problema de cambio climático, que nos va a inundar una gran parte de la ciudad entre 50 años, 100 años. Y ahora se está abriendo el debate sobre el pensamiento a largo plazo, porque una parte de la ciudad va a estar bajo agua. Y es precisamente una cuestión social, económica, de discriminación, cuando son los barrios pobres que están al lado del mar, que se van a inundar. Y los planificadores oficiales, los arquitectos, los técnicos están pensando en salvar con la nueva tecnología a los barrios con más recursos. Isabela, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad es que estoy de acuerdo con Tom. Nosotros también, la verdad es que cuando empezamos un poco a plantearnos que había que cambiar no solamente la ciudad, sino el urbanismo y las herramientas para funcionar en la ciudad, un poco nuestra primera idea era un poco social, ambiental, ecologista, feminista. O sea, estábamos en realidad, o sea, nuestras ansias de transformar ese urbanismo venían de una conciencia social importante, dentro y fuera de la profesión. Pero luego, poco a poco, también nos hemos ido profesionalizando más, a lo mejor, y activándonos menos. Pero bueno, la verdad es que en las pocas ocasiones, o sea, nosotros también hemos hecho como 100 procesos participativos a lo largo de todos estos años, ¿no? Y en los sitios donde tenemos, digamos, un regusto más positivo del esfuerzo realizado que ha sido ingente, es en aquellos sitios donde se ha conseguido, pues, que gobiernos multicolores consigan engancharse con un proyecto estratégico a medio plazo. Tenemos la…, nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de Vitoria Gasteido, desde en cuanto empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con participación. Yo creo que se trabajó muy bien, porque la administración era una administración muy coherente y muy buena. No se creó el efecto vacuna que aparece a veces en algunos sitios cuando haces participación mal hecha, y lo que resulta es que la gente se cansa de participar porque no ve sentido al esfuerzo que la gente que participa hace por estar allí, y se han ido montando, digamos, unos planes estratégicos de medio plazo que han logrado una transformación, yo creo que muy interesante y muy reconocida de la ciudad, ¿no? En San Sebastián, etcétera. Es decir, esta visión a medio…, este trabajar para el medio plazo y para el corto plazo a la vez, porque yo creo que efectivamente si no trabajas a la vez en los tres tiempos puede generar frustración. Incluso a mí ahora me preocupa, por ejemplo, los presupuestos participativos, que me parece algo interesantísimo que se está llevando ahora a cabo aquí en Madrid y que es un tema importantísimo, pero sin embargo, digamos, el retardo entre los proyectos constructivos y el proceso de impulso de esos proyectos en los presupuestos participativos es algo que puede generar en un momento dado una cierta reticencia o una cierta frustración por parte de la gente que participa. Entonces, este tema de los medios a corto y a largo plazo es fundamental. Por lo demás, estoy de acuerdo también en que el reto que tenemos ahora es muy importante, pero voy a pasar el micrófono y luego, yo sobre esta cuestión de planificar a largo con, digamos, generar retornos a corto, o sea, nosotros siempre planteamos, evidentemente, hay que hacer una planificación, o sea, no planificar la ciudad es un gran error, tenerlo a largo, como dice, pero también a medio y a corto plazo y, evidentemente, la gente que participa tiene que obtener resultados inmediatos, por así decirlo. Entonces, nosotros trabajamos con una idea que le hemos llamado acciones catalizadoras, es decir, nosotros cuando planificamos un proyecto de regeneración urbana en un barrio, planteamos una serie de acciones que cubren un aspecto bastante integral, desde cuestiones económicas, de dinamización económica, cuestiones ambientales, de movilidad, de cohesión social, de espacio público, de vivienda, etc. Y, bueno, eso tiene una priorización de ese tipo de acciones, se definen las acciones, se planifican en el corto, medio y largo plazo y, luego, sí, que la gente que participa es muy importante cuidar los retornos, los retornos, lo que la gente recibe por haber participado en esos procesos. Y, en ese sentido, los retornos pueden ser de muy diversa magnitud, pueden ser más intangibles, como el hecho de haber participado en la construcción colectiva de un proyecto, en la mejora de tu ciudad, el generar nuevos lazos comunitarios, etc. Pero también tienen que haber retornos tangibles, desde el propio plan, que puede ser una herramienta que se le da a la comunidad para que presionen ante las instancias, digamos, administrativas o del gobierno local, pero también tienen que ver resultados. Y yo creo que es muy importante, cuando hagamos procesos de este tipo, tengamos ya, una vez finalizado, en el corto periodo, a tres meses vista, seis meses vista, acciones presupuestadas y ejecutables para que la gente vea que hay resultados tangibles que se han producido de estos procesos. Que, luego, hay otras más complicadas, que requieren más presupuestos, que serán a dos años, tres años, diez años, lo que sea, también. Pero sí que tenemos que generar esas acciones catalizadoras y esos resultados inmediatos, porque, en lo contrario, efectivamente generamos mucha frustración y es contraproducente también la participación. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. En realidad, la frustración se genera tanto en la población, en los vecinos, como en los propios profesionales, cuando determinadas acciones no se desarrollan ni se llevan a cabo. Pero estoy completamente de acuerdo con Tom, que hay problemas que solo se resuelven en el largo plazo. Y si no tenemos, al menos, algunos acuerdos de largo plazo, todo lo que hagamos en el corto plazo está muy bien, porque se va a visibilizar, pero van a ser sumatorias de parches, que les va a faltar seguramente esa idea estructural o esa idea de conjunto. Hay temas como la educación, por ejemplo, o el modelo de ciudad, que debería haber un consenso mínimo, independientemente de las ideas políticas y de los equipos de gobierno, porque solo se construyen a largo plazo y no se pueden construir en periodos cortos. Y cuando me refiero a modelo de ciudad, es lo que yo siempre he intentado insistir en Madrid, que le falta un proyecto de ciudad, le falta un modelo de ciudad, y a veces se ha ido construyendo a golpes de ocurrencias, o a golpes de aciertos y desaciertos. Pero esos modelos que a lo mejor es ponerse de acuerdo en cosas tan básicas como si queremos una ciudad compacta o dispersa, una ciudad segregada o integrada, una ciudad con mezcla de usos o con usos segregados, digo, por poner temas muy generales, que solo se consiguen con planeamientos de largo recorrido, hay que llegar a ese mínimo consenso. Pero el tema de la frustración de largo plazo es cierto, por eso a mí siempre me han dado más satisfacción los proyectos cortos, por eso en los últimos años me he dedicado a hacer pequeñas obras, que cuando uno las termina, no solo uno queda más satisfecho, sino los propios vecinos, y tengo un montón de planes guardados en cajones que ya me gustaría que hubieran salido adelante. Yo, si me permitís, por unir con una cosa también que ha dicho Isabela, que me parece importante sobre esta idea del largo plazo y el modelo de ciudad, por ejemplo, Vitoria, yo creo que lo asentó desde el primer plan de Ramón, de los 80 con Ángel, pero ahí se asentó lo que después terminó siendo la Green Capital y todo el modelo de ciudad por el cual Vitoria es reconocido y que por ahí han pasado diferentes partidos políticos y lo han mantenido. Y eso creo que es muy importante de generar un consenso mínimo y una idea, y articular esa idea desde ese consenso. Además, con la flexibilidad de que varias de las cosas más importantes que se hicieron en Vitoria, que es el Anillo Verde o la Red de Centros Cívicos, no estaban ni siquiera en planeamiento. O sea, esa flexibilidad de decir cuando hay una cultura de ciudad, no solamente un modelo, sino una cultura de ciudad, que es lo que se construye mediante los procesos de complicidad y los procesos participativos, se pueden incluso superar los excelentes planes, como es el de Ramón. Ramón es nuestro maestro, estamos de acuerdo en eso absolutamente, pero incluso un excelente plan se puede mejorar mucho con las aportaciones de la ciudadanía y de buenos alcaldes, que también es algo importante. Bueno, y voy a agregar solamente una nota, que sí, el problema que hay a todos los niveles, nos hace falta la capacidad de pensar a largo plazo. Y muchas veces yo trabajo con grupos a nivel de barrio que empiezan a decir, mira, pensamos de aquí a cinco décadas, a 50 años, 60 años, la comunidad debe ser así. Y el urbanista del Departamento de Planificación viene y dice, pero eso es demasiado lejos, ahí no vamos. Tenemos que cambiar la conciencia a todos los niveles, de pensar en, mira, si hace 100 años hubieran preguntado si el automóvil se debería convertir en el modo principal de transporte en la ciudad, se hubiera hecho un estudio, un discurso, una conversación sobre los medios de transporte, a lo mejor no tendríamos las ciudades inundadas de automóviles. Sí, yo también pienso que pensar a largo plazo es necesario, pero con planeamientos flexibles, porque dentro de 50 años quién sabe qué nos deparará la vida, que va cambiando mucho, entonces no pueden ser como planes muy rígidos, tienen que ser planes que puedan llegar, o sea, que sean flexibles, que puedan tener retornos cortos en parte de ellos y luego más. Y ahora yo quería introducir otro elemento que también en vuestro libro lo comentáis, para que veáis que me lo he leído. Los procesos participativos en el momento en el que entran, el proceso participativo a un urbanismo colaborativo, o sea, si la ciudadanía entra una vez que ya los técnicos y la administración hemos decidido qué vamos a hacer y lo ponemos a disposición del público, o, por el contrario, los técnicos hacemos después de una valoración de la ciudadanía que al final es quien conoce los sitios, si son los lugares los que queremos planificar en el tema de espacios públicos. ¿Qué pensáis vosotros? ¿En qué momento tiene que entrar cada uno de los agentes considerando agentes pues el ciudadano, el técnico y la administración? Bueno, nosotros, nuestra idea es que la participación tiene algo como un guante, algo que acompaña todas las fases de esa construcción colectiva de la ciudad como decía José Luis anteriormente. Es decir, no se trata de hacer un proceso participativo y luego un proceso de planificación sino que el proceso de planificación tiene que llevar ya, digamos, en su ADN esa colaboración y pienso que es algo además, o sea, yo la verdad es que si antes estaba convencida de que había que hacer participación por esas razones, digamos, casi de justicia social que decíamos, ahora es que pienso que es urgente e inevitable, o sea, que estamos en una sociedad de tal complejidad, o sea, los retos a los que nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, el cambio climático o por ejemplo, son de tal complejidad, la diversidad de la gente a la que tenemos que hacer frente, porque antes teníamos una sociedad muy injusta pero muy estructurada, había una serie de gente, las mujeres sobre todo, que se dedicaban a hacer que las cosas funcionasen en la parte de la reproducción, los hombres se dedicaban a trabajar, etcétera, a trabajar fuera, todas estas cosas, ahora no, ahora tenemos una diversidad de modos, de gente, de flujos, de personas, de vidas diferentes que yo creo que es imposible abordar una planificación sin contar desde el principio con esa colaboración, esa información, esa complicidad y esa negociación con las diversas formas de vida para las cuales tenemos que diseñar una ciudad que se va a parecer muy poco a la que ya tenemos, o sea, que no es una evolución como hemos tenido hasta ahora, sino que necesitamos una ciudad muy diferente, el otro día el decano del colegio de arquitectos que aunque solo sea por supuesto no puede ser radical en los temas, le preguntaban en una entrevista sobre Madrid Central y decía no es que nos tenemos que acostumbrar a una ciudad sin coche, los coches van a desaparecer de todo el centro de las ciudades, eso el decano del Coam, entonces, o sea, tenemos por delante un reto que por una parte para los urbanistas yo creo que es maravilloso, a mí me gustaría tener 30 años menos y estoy segura de que a Tom también para poder enfrentar esto con energía y ser John, a mí me gustaría ser John en un momento dado, pero bueno, o Juana, pero vamos, pero me parece un reto fantástico pero tenemos que partir de esa idea, de que yo quería haber puesto una imagen de Banksy que dice señores, su estilo de vida está fuera de catálogo, tienen que ordenar otra vida, no he podido ponerla porque no le he tenido un pdf pero me hubiera gustado porque es eso, o sea, el reto es tan enorme que o lo hacemos colaborativamente o yo creo que es inviable desde el punto de vista técnico. Sí, además, yo creo este punto como de la colaboración precisamente para abordar de manera colectiva esos retos a los que nos enfrentamos también tiene que ver con la conceptualización de la participación y esto nosotros siempre lo hemos defendido, o sea, la participación no es votar, o sea, que también, pero eso solo no es, la participación no es que te den a elegir entre 20 ejemplos y tú decidas cuál te gusta más en función de qué parámetros, ¿no? La participación son procesos de aprendizaje y construcción colectiva y de sensibilización, es decir, efectivamente, por ejemplo, el tema este, podríamos poner, el tema del coche que es uno de los retos fundamentales de las ciudades de aquí a los próximos 20, 30, 100 años, ¿no? Es decir, que las ciudades no van a tener coches porque no pueden tener, primero, por temas ambientales, por los límites del planeta, por una serie de cuestiones, sin embargo, venimos, venimos de una cultura absolutamente dependiente del coche y eso, ¿cómo se trabaja? Eso se trabaja precisamente a través de esa complicidad, ese aprendizaje, esa sensibilización, esas, bueno, esos procesos de construcción colectiva de una idea de ciudad que todavía ni siquiera imaginamos, pero el hecho de que no haya coches es fundamental, y no es una cuestión de Madrid Central, es que lo están haciendo todas las ciudades, Europa te lo exige, Naciones Unidas te lo exige, entonces, eso solo es posible, el construir ese nuevo imaginario de ciudad, ese nuevo modelo de ciudad, desde ese consenso que aglutine toda esa diversidad y toda esa complejidad que hoy en día hay en las ciudades, o sea, desde los tipos de familias, desde las personas que vienen y desde los tipos de trabajo, o sea, quiero decir, la sociedad se ha modificado completamente y por lo tanto, como decía Lefebre, que la ciudad es la proyección global de la sociedad sobre el territorio, si la sociedad modifica, la ciudad impepinablemente va a modificarse, entonces, para modificar eso necesitamos a la sociedad en esa construcción de un nuevo modelo y de un nuevo tipo de ciudad. Yo creo que el tema, decía al principio que el tema de la participación quizás tenga perspectivas diferentes según la escala en la cual estemos trabajando, porque siempre hay que pensar, hay dos cosas fundamentales en la construcción de la ciudad, como decía, creo que es la escala, tener siempre presente la escala en la que trabajamos, pero trabajemos en la escala que estemos trabajando tenemos que pensar en todas las escalas a la vez, porque cada escala es interdependiente de las otras y el tiempo, el plazo, por eso que aunque trabajemos en un elemento a muy corto plazo, en una propuesta a muy corto plazo, siempre tenemos que pensar en el largo plazo y esa propuesta tiene que estar imbricada en una idea o en un modelo de largo plazo que es el que hay que debatir y es el que hay que construir y tienen que ser coherentes, estos modelos. En las experiencias, por ejemplo, en estos últimos años, en el caso de proyectos de espacio público de la ciudad, hemos trabajado en proyectos de escala de ciudad, en participación, en proyectos de escala de ciudad y participación en pequeños proyectos de una plaza y creo que los mejores resultados los hemos conseguido en la pequeña escala, porque la participación se pudo construir casi en cada paso del proyecto. a medida que íbamos modificando el proyecto, la propia participación o la propia colaboración, en este caso de vecinos, iban mejorando y transformando el proyecto. Los proyectos quizás de escala de ciudad requieren saltos, saltos al vacío que a veces producen algunas distorsiones en ese proceso de participación, pero bueno, en todo eso estamos aprendiendo e intentando ir perfeccionando los sistemas. Pero hemos, por ejemplo, en uno de los casos elaborado un proceso conjuntamente con el área de participación, un proceso de participación muy complejo que no lo habíamos hecho nunca, lo ensayamos, pensamos que nos íbamos a equivocar y al final el resultado fue bastante bueno, porque es unir, en el caso de la Plaza de España, del concurso de la Plaza de España, unir un concurso de ideas con profesionales, con participantes profesionales, además internacional de todo el mundo, con la participación colectiva de los madrileños, incluso hasta la participación en la formulación del cuestionario que se le iba a hacer a los ciudadanos para determinar cuáles eran las demandas fundamentales a colocar en el pliego en las bases de ese concurso, o sea, la participación fue hasta para construir ese cuestionario, porque en eso sí estoy completamente de acuerdo, a veces es más importante formular bien la pregunta que la propia respuesta, si una pregunta está bien formulada, la respuesta casi es natural, y creo que en eso sí acertamos en construir colectivamente hasta las preguntas que se hacían para determinar esas primeras demandas para ir introduciendo en ese proceso que fue largo y esperemos que el resultado que lo desarrollaremos a partir del próximo año lo demuestre, que ha sido un buen sistema, un buen proceso. Bueno, estoy de acuerdo con todo, quiero agregar dos cosas. Uno, hay que incorporar en nuestra práctica, nuestra teoría, la idea del conflicto. Muchas veces los profesionales se huyen, los políticos también, se huyen del conflicto que existe en la sociedad y quieren un discurso público pacífico donde no hay discusión fuerte, donde nadie se pone caliente y eso me lleva al segundo punto porque yo vengo de una sociedad muy dividida en cuestiones raciales entre blanco y negro y los barrios negros son siempre los barrios donde se hace el desalojo en masa. Entonces, ahí nació, yo entré en la planificación urbana defendiendo los barrios en la época de derechos civiles, el movimiento de derechos civiles y la lucha principal era con el gobierno local que no quiere conflicto, pero el conflicto existe, hay que reconocer los conflictos que existen en la sociedad y trabajar con ellos y saber cómo discutir entre nosotros a diferentes niveles y eso eso ha sido siempre un problema porque se puede sentar en la mesa y tener una discusión que esconde todos los conflictos más profundos pero te viene después entonces la otra cosa es las diferencias mi experiencia en Estados Unidos cierto las grandes líderes en la participación y la planificación comunal son mujeres 100% 100% porque son mejores en lidiar con el conflicto y con la conversación y el diálogo y no son necesariamente tan violentos como nosotros entonces eso es muy importante diseñamos los proyectos para evitar el conflicto a lo mejor tenemos que diseñarlo para confrontarlo y eso no se va a resolver en una reunión o un proceso de un año o dos años pero a largo plazo tenía una última pregunta pero para ser con el tiempo bien tenéis alguna pregunta en el público que queráis hacerle tenemos 15 minutos hay muchas preguntas con lo cual mejor que preguntéis vosotros más que yo preguntaros otra hola soy Daniel me toca dirigir una oficina de planificación en Chile en Puerto Montt una ciudad pequeñita de 250.000 personas en función de lo que comentó José Luis sobre la escala y lo que comentó Tom sobre el conflicto la pregunta es cómo lidiar con la idea del bien común en el marco de la elaboración de lo que creo que a usted le llaman planes generales que aborda diferentes escalas entendiendo que en una primera fase en la experiencia nuestra definimos cuál era el modelo de ciudad que queríamos todos y se decidió consolidación de policentros por decir algo y en una segunda etapa vamos a los barrios y los barrios se transforman realmente en grupos de interés y a veces van en contra de la idea del plan general bueno el plan general como se le llama aquí en España o master plan que se le llama en algunas ciudades que es un intento de planificación global de la ciudad tiene muchos problemas uno de los problemas que tiene por lo menos aquí en España con la legislación española es la rigidez Patricia hablaba de la necesidad de flexibilizar en una sociedad tan dinámica como la que vivimos y con cambios tan importantes los planes suelen quedar obsoletos a los dos o tres años de haberse redactado casi en menos tiempo del tiempo que lleva redactarlos entonces y el problema de esa planificación global es que como decía de esa escala global a veces es muy difícil reflejar conflictos locales en esa planificación global no estoy completamente seguro pero después de muchos años de trabajar en distintas escalas creo que lo interesante además de conseguir un tipo de planeamiento dinámico lo suficientemente flexible para que se vaya adaptando es que el planeamiento general solo determine muy pocas cosas algunas cuestiones muy básicas y muy generales que hacen al modelo al modelo de ciudad y que deje grados de libertad a las escalas inferiores y que a su vez cada escala tenga niveles de libertad y que incluso hasta yo siempre digo hasta la edificación la construcción del edificio que parece ser lo más determinista que fija en una materialidad una idea o un concepto debería ser también lo suficientemente flexible para que el habitante de una vivienda la pudiera reorganizar según cambia su vida pero esos niveles de escala y flexibilidad yo creo que son fundamentales para esto y también el tema del conflicto completamente de acuerdo con Tom uno de los elementos esenciales de la ciudad es el conflicto la resolución de los conflictos y es verdad que las administraciones siempre huyen del conflicto en general la política huye del conflicto porque siempre es más agradable trabajar en una sociedad pacífica pero a veces de los conflictos surgen las ideas más interesantes como de los problemas surgen las oportunidades más interesantes a veces de los conflictos también es donde surgen las oportunidades pero yo creo que en ese caso decías que el plan general cuando llega al barrio encuentra alguna resistencia debería que ese es el plan tener esos niveles de flexibilidad para poder de la escala de abajo cambiar la escala superior tener esa capacidad que a veces no es tan sencillo yo es que hubiese hecho al revés o sea yo hubiese construido hubiese planteado el modelo de ciudad desde los barrios es decir desde preguntar a los barrios cuáles son sus necesidades sus problemas y desde ese análisis de los problemas de la ciudad desde los barrios pero también estoy de acuerdo que siempre hay que tener una visión un poco más estratégica ahí es donde el plan que estoy totalmente de acuerdo que debemos ir hacia unas figuras mucho más flexibles mucho más en la línea anglosajona bueno ahí desde esa detectar y poner en común esos problemas que el modelo de ciudad o las estrategias de ciudad vengan a resolver esos problemas y entonces sí que seguro tendremos un consenso sobre muchas cuestiones pero sin embargo nosotros ya imponemos desde un pensamiento top down una idea de arriba a abajo una idea de ciudad que los barrios pueden que no estén de acuerdo ni se las ha consultado entonces es cuando seguramente se rechace como es lógico dos apuntes hiper rápidos uno es el reconocimiento de los procesos que ya están en marcha dentro de la ciudad que muchas veces los problemas que surgen con el planeamiento o con cualquier planificación es que no se reconoce a una gente que a lo mejor ha estado luchando desde el conflicto desde la reacción desde hace muchos años a lo mejor con un esfuerzo ingente y que eso no sé por qué desaparece parece que el plan o la planificación o el proyecto que se vaya a hacer es como una hoja en blanco sobre un territorio pacificado inerte disecado como le queramos llamar entonces eso yo creo que es muy peligroso y esa cultura de que el plan tiene que recoger ese trabajo previo de la sociedad civil en su seno yo creo que es importante y la otra se me ha olvidado paso del tema Bueno una nota histórica el plan a nivel de ciudad fue una invención de siglo a finales del siglo XIX los franceses los ingleses buena idea pero en esa época no había ni una área metropolitana mayor de un millón de personas ahora la idea de hacer un plan a nivel de todo Madrid todo Barcelona todo New York es horrible es imposible casi nadie trata de hacerlo y los que se han hecho han fracasado ahora tenemos que construir algo diferente para la área metropolitana y tiene que basarse en la democracia local pero también se tiene que basar en una visión de hasta donde vamos como agregación urbana en el mundo más del 60% de la población mundial es urbana y va a seguir hasta el fin de este siglo pero cuál es la visión yo creo que necesitamos a todo nivel una discusión no soluciones todavía de nuestras utopías tenemos que hablar de visiones del futuro y no tratar de enganchar un plan fijo estilo siglo XIX porque eso es imposible buenas a mí me gustaría bueno soy Alberto y me gustaría hacer una pregunta sobre los grados de participación y me gustaría que me respondieses cómo es posible responder a todas las complejidades de las que hablaba por ejemplo Isabela en un debate presencial en el que al final la representación está basada en los ciudadanos que asisten y que suelen responder al mismo perfil y otra en casos como el de Plaza España en el que la consulta final ciudadana participaron 200.000 personas cómo nos podemos asegurar de que esas 200.000 personas tengan en cuenta todos los aspectos que tiene una propuesta urbana y no simplemente la representación estética de las propuestas gracias bueno yo no sabría contestarte exactamente sobre todo a la primera parte no soy un especialista en temas de participación siempre he intentado integrarlo en los proyectos urbanos pero si puedo hablarte del caso de Plaza de España en Plaza de España finalmente participaron 200.000 200.000 personas en las distintas fases del proyecto que si son muchos o son pocos si representan a toda la población o no la representan finalmente entiendo que la participación tampoco puede ser obligatoria la participación es una voluntad que hay que favorecerla que hay que buscarla y bueno y cada cada proyecto tiene unos niveles determinados de participación por eso digo yo siempre he pensado que acciones de gran escala de gran escala de ciudad y consultas a una ciudad entera o un área metropolitana ya me parece completamente imposible son muy difíciles muy complicados o por no decir imposibles entonces eso fue un intento creo que el intento más aproximado a realizar un proceso participativo en un proyecto de escala de ciudad yo creo que los procesos más interesantes han sido los procesos de escalas pequeñas donde esas voluntades esos conflictos diferentes se han podido expresar y se han podido clarificar de una manera tal y se han podido integrar al proyecto en un caso concreto de una plaza aquí en el centro de Madrid al final nos sentábamos en una sala como esta con la mayor parte de los vecinos o por supuesto con toda la representación de los vecinos del entorno de esa plaza y claramente conseguimos acotar el conflicto en dos digamos en dos corrientes la de los vecinos en general y la de los padres de un colegio que estaba enfrente de la plaza que querían cosas diferentes y al final se fue acotando el conflicto en ese sentido y entre los vecinos y nosotros conseguimos convencer a los padres del colegio que esperáramos a desarrollar lo que todos los vecinos querían y si no estaban del todo convencidos que nosotros creíamos que si lo iban a estar teníamos posibilidad incluso de transformar ese proyecto y finalmente se convencieron de que la idea mayoritaria era la que mejor funcionaba y no fue necesario como ellos creían cerrar completamente o vallar completamente el espacio público porque es verdad que muchos vecinos que viven en el centro digo que es uno de los conflictos que se plantean plantean siempre ideas defensivas de urbanismo defensivo porque vivir en el centro de una gran ciudad es intentar compatibilizar la escala local con la escala global y eso es siempre complicado de resolver Por apuntar dos cosas no estoy tan de acuerdo con José Luis en el tema de que las escalas mayores no pueda haber participación nosotros lo hemos hecho a escala regional para el País Vasco para las directrices de la Nación del Territorio del País Vasco y por otra parte me parece fundamental en el tema de la participación entender los diferentes canales y cómo se sistematiza la información y la participación y cómo se incorpora al diseño de los proyectos o del urbanismo etcétera y en este sentido creo que desde la arquitectura y desde el urbanismo no hemos roto todavía con la lógica objetual seguimos pensando el urbanismo como objeto y no como proceso y aquí voy a poner dos ejemplos muy claros de dos espacios públicos absolutamente simbólicos en dos ciudades también importantes como son Barcelona y Madrid en el caso de Madrid el proceso de Plaza España que todos sabéis con una inmensa participación al final pues se dirimió en una votación de propuestas previamente diseñadas sin tampoco entrar mucho nosotros nos presentamos de hecho en los análisis que había que hacer en la rambla de Barcelona no hubo un concurso de arquitectura lo que hubo es una licitación para diseñar un proceso tal es así que a nosotros se nos acercaron tres oficinas de arquitectos estrella porque entendían que no iba de diseñar un objeto iba de diseñar un proceso y uno nos dijo es que de lo que se trata es de hacer bien las preguntas y vosotros sabéis hacer bien las preguntas nosotros sabemos hacer un buen render y en cambio yo creo que también tenemos que romper desde la administración pública el entender el espacio público la planificación como un objeto y hay que entenderlo como un proceso y de lo que se trata y los urbanistas lo que tenemos que hacer es diseñar procesos no objetos Bueno la pregunta que has hecho yo creo que abre para un gran debate y de todas formas yo lo que quería plantear bueno lo que quería plantear creo que hay un aspecto que es muy importante en el ámbito de la transformación urbanística y que viene yo creo que viene inspirado por el paradigma ecológico que es el concepto de irreversibilidad yo creo que toda transformación tiene una se mueve entre un gradiente de reversibilidad e irreversibilidad que es lo que muchas veces define el carácter de corto o largo plazo que puede tener un proceso de este tipo y yo creo que eso es importante yo soy Carlos Verdadero de GA21 y yo creo que en nuestra experiencia esta idea nos ha dado muchas veces la clave hay procesos que incluso cuando se le pone el nombre al urbanismo colaborativo o participativo o siguiendo a Jürgen Habermas deliberativo casi el deliberativo es importante porque a veces se oculta como decía Tom la esfera del conflicto y muchas veces el conflicto se produce cuando el ciudadano reacciona frente a lo que muchas veces y generalmente con gran intuición comprende como un proceso irreversible de transformación ya sea la destrucción de parte de la identidad de un lugar o ya sea la inserción también la destrucción de esa identidad mediante la inserción de un elemento que generalmente asociado a una lógica de mercado entonces yo creo que esto muchas veces es lo que pone sobre el tapete la necesidad de actuar con urgencia muchas veces lo que explica los conflictos y en ese sentido yo creo que estoy de acuerdo en que las visiones la concepción del urbanismo que hay detrás de los diferentes paradigmas es la clave o sea saber que el urbanismo digamos moderno en el progreso siempre ha funcionado con la idea de que cuanto más se transforma mejor sin insertar el concepto de reversibilidad Bueno yo la verdad es que estoy de acuerdo y además antes que se me ha ido el santo al cielo estaba justo pensando en ese tema o sea que uno de los temas de cómo incorporar el conflicto que yo creo que hay que incorporarlo sí o sí y que es algo importante en los procesos es que los procesos no sean solamente consultivos a mí me da un poco de miedo cuando ponemos tanto o sea con las herramientas y con la verdad es que la facilidad que tenemos ahora de hacer procesos casi universales ¿no? los enfocamos excesivamente en los temas consultivos en vez de en los temas deliberativos los temas deliberativos también son difíciles estoy de acuerdo contigo absolutamente que el conseguir que en un en un espacio de diálogo un espacio de deliberación tener la diversidad suficiente para que realmente estén todos los intereses todos los puntos de vista todo lo que necesitas para tener una opinión una opción informada es difícil pero bueno eso es trabajo o sea hay que hacerlo así de bien porque la realidad a la que nos enfrentamos es así de compleja de todas maneras mi experiencia en la cual yo he aprendido mucho más muchas veces de procesos participativos que de la propia de mi historia profesional digamos la experiencia es que esas visiones integrales esa visión de lo que va a pasar en el futuro es integrar todos los temas que nosotros en urbanismo muchas veces no hemos sabido hacer o sea la salud la acabamos de integrar con movilidad y por eso estamos donde estamos en este momento pero hasta ahora la movilidad parecía que era el tráfico ¿no? pero sin embargo cuando llegas a un sitio y empiezas a hablar con la gente de un barrio con la gente de un lugar eso si no tienes digamos la cuadrícula sectorial que te impone la profesión lo ves de forma mucho más clara y si la gente que está es diversa se produce ese conocimiento de la realidad profundo e integrado que es lo que estamos buscando para poder tomar decisiones bueno solo para de acuerdo con eso yo este tengo una impresión después de tantos procesos de planificación a nivel de barrio que hay personas a nivel local que tienen la capacidad primero de vivir con el conflicto esa es otra cosa nosotros los profesionales queremos eliminar los conflictos no no se puede eliminar el barrio que no tiene conflictos es un barrio de muertos ok hay que saber vivir con el conflicto y también hay que saber conocer las visiones integrales desde abajo o sea nosotros como urbanistas recibimos un entrenamiento que nosotros nosotros somos los que tenemos la visión integral de la ciudad no hay personas a todo nivel que tienen esa capacidad de ver y sabe por qué porque hay hay una persona que vive en una familia donde tienen tres hijos que van a la escuela que tienen problemas de salud bueno ahí tiene sistema de educación de salud de movilidad tiene que ver tiene ver la vida en diferentes ahora que se confronta con la planificación oficial eso es más difícil porque los técnicos están compartidos en sus sus ramas especializadas no como nos quedan como tres minutos John y José Luis dais unas últimas ideas bueno solamente para complementar lo que decía de la compartimentación eso es otro de los temas recurrentes y que yo creo que con los que hay que luchar es que los técnicos solemos tener visiones segregadas de la ciudad y de la realidad sectoriales sobre todo y al final a veces construimos Frankenstein porque cada uno lo hace desde su particular visión sectorial también a veces pasa con muchos movimientos sociales que defienden algún tipo de reivindicación concreta los defensores a veces me siento en mesas con los defensores de la bicicleta por ejemplo y dentro de los defensores de la bicicleta si hay 15 asociaciones hay 25 opiniones diferentes porque también entre ellos hay un debate interno y un conflicto interno de cómo debe integrarse la bicicleta en la ciudad pero luego están los defensores de los colectivos con discapacidad los defensores de los automóviles bueno la ciudad la ciudad es un ámbito de conflicto y lo que quizás uno de los mayores desafíos es integrar esos conflictos de la manera más equilibrada posible para ir construyendo poco a poco una ciudad mejor yo sí súper breve yo creo que para hacer efectivo el urbanismo colaborativo hay tres cuestiones un poco resumen también de lo que se ha dicho una cosa es relativa a las herramientas es decir tenemos que ir a herramientas más flexibles que se adapten más a la diversidad y la complejidad de la ciudad y ahí diría pasar del planeamiento a la planificación otra cuestión la participación de que sea un guante como bien han dicho que acompañe todos los momentos del proceso de planificación y del urbanismo desde los análisis al diseño de las propuestas y finalmente y como proceso de aprendizaje y construcción colectiva más en lo deliberativo que en lo consultivo poniendo más el enfoque en lo deliberativo y por último esa idea de integralidad es decir de abordar la complejidad urbana desde perspectivas disciplinares y visiones ciudadanas diversas y diferentes que converjan en un solo proyecto Bueno pues ya yo creo que se acaba el tiempo la pregunta que nos hice pero lo dejaremos para otra vez es cómo metemos a los ciudadanos pequeños a los niños cómo hacemos la ciudad los niños y los niños tienen mucho que decir al final es la su ciudad la ciudad que van a vivir mañana y yo creo que es muy importante tenerlos en cuenta en todos los procesos participativos y de colaboración pues daros las gracias a los cuatro a todos vosotros por estar aquí y a seguir con con sur con aplausos gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.